¡Señoras, señores! ¡Muy buenos días! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Cocinones Argentinos! Hoy es viernes y estamos con todos ustedes para pasarla muy bien, para cocinar, para pasarla realmente muy bien, con una consigna como la de todos los viernes, preparar comidas riquísimas para el fin de semana. Tenemos hoy de todo, por ejemplo, por ejemplo, sin ir más lejos... ¡Por example! Por example, unos panes rellenos que no te los podés perder, unos aderezos sensacionales, una tortilla gigante a la española, ¡espectacular! Y aparte unos sándwiches calientes, ¡y aparte todo eso! ¡Como si eso fuera poco! Para este fin de semana y para siempre, platos que ayudan, platos que ayudan, y eso se trata de un suculento sándwich para que lo puedan comer los celíacos sin ningún problema. ¡Excelente, sensacional! Esa es la consigna del día de hoy en Cocinones Argentinos. Usted ya sabe, de lunes a viernes de 11.30 a 1.00 y prepárese este domingo, por favor. ¿Qué pasa el domingo, cara? A partir de las 2 de la tarde, desde la terraza del Canal 7, vamos a hacer... ¡La terraza! Miren, vamos a hacer... ¿Cómo nos queda chico el estudio? Sí, sí. Nos vamos para arriba. ¿Y a dónde podemos ir? A la terraza. A hacer un súper asado con todos ustedes a partir de las 2 de la tarde. Por favor, no se lo pierda. Y ahora le voy a dar el pase al señor Juanito, que está a segundos de ser papá por segunda vez, y sin embargo, ha venido a trabajar en el día de hoy. ¡Adelante, Juanito! Ahí está. El lunes van a ser Simón, así que voy a ausentarme en la semana que viene. Pero muy feliz. ¡Buenos días, Argentina! La propuesta de hoy de Juanito es súper original. Mirá, volvimos a la tercera persona. Voy a realizar un pan súper original para sándwich. Sí, lo estás viendo. Es un pan que se llama piadina. Es de origen italiano. Yo lo traje a la Argentina para compartir con todos ustedes. Y aparte de esta piadina, de este pan súper original, voy a preparar 2 mayonesas, pero mayonesas muy singulares. Sin huevo. Vamos a preparar una mayonesa de remolacha y otra de berro. Bueno, espectaculares. Son dos mayonesas sin huevo, súper fáciles de hacer y son exquisitas, Calabrese. ¿En serio lo va a hacer? ¿Mayonesa sin huevo? Exactamente. Pero miren qué bien. Muy bien. Me parece muy bien. Después vamos a hablar de un tema muy importante acerca de la confección de las mayonesas caseras. Guarda, guarda. Guarda. Que no es en broma, ¿eh? Te pueden sacar con la pata para adelante. Tené cuidado con la mayonesa casera. Después lo vamos a hablar. No te lo pierdas. Juanito, entonces, espectacular todas sus preparaciones. Y ahora quiero ver a la señorita Simena. ¿Qué nos va a traer? Esos platos que ayudan. Gracias, Cala. Sí, sí, sí. Platos que ayudan. Llama a todos tus amigos, conocidos, familiares. Si sabes que alguno tiene celiaquía, presta atención a esta receta. ¿Por qué? Es un agasajo increíble hacerle a un celíaco algo que puede comerlo. Agradecen muchísimo. Y en el caso del día de hoy vamos a hacer un pan lactal, Cala, para celíacos, para el desayuno, para el almuerzo, para lo que quieras. Y con este pan, como es viernes, se viene el fin de semana, nos queremos dar todos un gusto. Un sándwich que no te podés perder. Que tiene queso, tiene panceta, tiene huevito, tiene lechuga, tiene tomate. Calabrese, todo esto lo pueden comer los celíacos. Así que atentos. Es espectacular. Impresionante. Qué riquísimo. Es bárbaro. Muy, muy buena data. Mirá lo que es eso, por amor de Dios. Qué música, Calabrese. Qué bárbaro. Sí, eso es sensacional. Vamos entonces ahora a presentar a la cordobesa, adivina, de Anita, con su propuesta de una tortilla. Que mirá, mirála, mirála. Cala, mirá, esto no tiene palabra, solamente hay que verlo. Es gigante, pero no es solo una tortilla, tiene adentro chorizo colorado. Está tan rica que se me traba la lengua. Chorizo colorado, jamón, queso. Es increíble, te va a salir perfecta, así gigante. Y es una comida perfecta para este fin de semana. ¡Feliz fin de semana, argentinos! Eso mismo. Buenísimo, Anita. Entonces, ustedes ya saben, para el fin de semana, panes rellenos con sus aderezos, tortillas y sándwiches calientes. Y aparte, para los celíacos, pero esa propuesta de Doña Ximena es realmente espectacular. Tenemos de todo, cada vez es. No te lo podés perder. Realmente para todo el mundo. Yo voy a hacer entonces un pan relleno. ¿Cómo? Con una masa tipo de pizza. Y adentro le voy a meter un raw beef, todo cortado en lonja. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Sensacional. Después le vamos a hacer unos aderezos o acompañamientos o guarniciones para este sanguchito, o este pan relleno con raw beef, que van a ser unos huevos revueltos, riquísimos, deliciosos y aparte unas verduras salteadas. Toda la verdulería ahí salteada con apenas aceite de oliva. Realmente rico, rico. Más luego, vamos con unos sanguchitos de churrasquitos de cerdo al limón. También sensacional. Pero se me vino con todo, ¿eh? Hoy tenemos para... Pero tenemos... Claro, porque hoy es viernes y nos queremos preparar para el fin de semana. Y esa es entonces la gran propuesta de cocineros argentinos. Todos ustedes se quieren comunicar con nosotros, agarran el teléfono y marcan 4535 0703, 4535 0704, el perfijo 011 desde el interior del país. O si no, directamente, computadora y nos mandan email cocinerosargentinos arroba tvpublica.com.ar No se olvide también que tenemos el Fazebok, ese Fazebok que ya va rumbo... Está que explota. A los 15.000. Rumbo a las 15 lucas de personas. Eso es una cosa... Imagínense, 15.000 personas todas conectadas de manera cibernética con todos nosotros todos los días, a toda hora, en todo momento. www.tvpublica.com.ar barra Fazebok Cocineros. Y también el Twitter, por supuesto, www.twitter.com barra Cocineros.ar Esa es nuestra propuesta, señoras y señores. Yo me voy a tirar directamente a la cocción de este roast beef suculento. La idea, entonces, es hacer, y usted lo va a poder ver en instantes, un pan relleno. Un pan relleno con carne. Entonces, esa carne primero hay que cocinarla. La vamos a cocinar de una manera prolongada. Fijaos, fijaos, rico que es. Y eso que no tiene los aderezos, que lo tiene un costadito, el huevito revuelto, el salteado de verduritas. Delicioso. Y está bueno, Cala, porque el roast beef no es uno de los cortes más caros, ¿eh? No, todo lo contrario, es un corte bien económico. Bien económico. Es la aguja o roast beef. Tiene el mismo nombre, ¿eh? Es lo mismo, quiere decir. Está en el cobote, ¿no? Un poquito por detrás de la musculatura del cobote. Ahí viene una sección de carne, fíjate qué suculencia de carne. Ahí está. ¿Qué le pasa? ¿Vendría a ser el equivalente a la bondiola en el cerdo, Calabrese? Sí, mi amor, sí. Sí, sí, esconde el libro que tiene ahí abajo. ¿Qué se viene a hacer, el que sabe? ¿Qué se viene a hacer? Usted se quiere congraciar conmigo y yo no lo voy a ver. Estoy nervioso, estoy un poco nervioso. Porque usted el otro día me amenazó, me amenazó, me amenazó. ¿Por qué? Yo puedo entender que usted está nervioso, pero más... El lunes nace Simón, mi segundo hijo. Sí, pero más nerviosa va a estar su señora, porque usted va a ser el padre de su hijo. Fíjese el padre que se ligó, por amor de Dios. Y ya tiene otro, ¿eh? Y ya tiene otro. Y en cito va a tener un hermanito. Bueno, escúcheme, quédese piola, ¿eh? Porque yo no quiero... Yo me voy a vengar. Yo me voy a vengar. Está mal vengarse, pero... No, el ojo por ojo no. ¿Por qué? El ojo por ojo, sí. Y la cabeza también, Juanito. Porque la que me hiciste pasar el otro día con esa foto de niño. Pero sí, sufríe. Absurda, con un cartel que decía... Pero si despertó ternura en todo el país. Sí, sí, sí. Voy a buscar venganza. Voy y la encontraré. No, parece que hay un tape y todo. Vamos a hacer una especie de impas, sí, porque la semana que viene vamos a hacer papá y qué sé yo. Que no sé por qué, porque la que tiene que estar ahí pariendo a esta mujer. Bueno, ¿qué hay que hacer? La tengo que acompañar. La acompaña, la deja y viene y cocina. Se va a tomar toda la semana. Me va a extrañar, me va a extrañar. Por supuesto, sí, lo más probable es que vaya al hospital, al sanatorio a saludarlo, ¿eh? Lo más probable, lo más probable. Bueno, entonces, volvamos a este corte, como bien dijo el señor Juanito. Un corte económico, suculento, pura carne, aguja o rosbif de un poquito por atrás del cogote de la vaca, del novillo, del ternera. Ahí, sobre una bandeja, sobre una asadera, le vamos a empezar a poner condimentos. Un poco de sal gruesa no le viene para nada mal, ¿eh? Póngale así la sal gruesa con la mano. No crea que se va a pasar. Va a decir, ¡eh, pero qué de sal que le está poniendo! No, quédese tranquilo. ¿Por qué? Esto necesita una cocción prolongada. Por lo tanto, en todo ese tiempo que va a pasar de cocción, la sal va a penetrar lo que necesita. Esto no va a quedar como con una sal muera. De todas maneras, no le puse un montón. Con sal gruesa queda mucho mejor para este tipo de preparación. Un poquitín de cebollitas alrededor. Me gusta. Este corte es sensacional si usted lo cocina de manera prolongada en el horno. ¿Más impreciado? Exactamente, ese es el nombre de la técnica, que significa cocinar en su jugo. Entonces, vamos a poner este pedazo de carnón con cebollitas, con un poquito de zanahorias, todas así alrededor. Y yo estoy buscando por acá un poquito de aceite, que ahora también le voy a poner, porque es necesario ponerle un poquito de grasita. ¿Cómo anda, don Nico? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Qué dice, viejo? ¿Todo en orden? ¿Todo sensacional? Ah, la tenía ahí perfectamente. Abrímela, por favor. ¿Qué más le vamos a poner? Un poquito de puerro. ¿Le va a poner algunas hierbitas, Calabrese? ¿Algunas hierbitas, por supuesto? ¿Ají molido le va a poner? ¿Ají molido, sí? ¿Qué más quiere que le ponga? Yo le pongo lo que usted me dice, ¿eh? ¿Ajo? Ajo, por supuesto que sí. Ajo, pero ¿sabés qué? El ajo, mirá, ahí está, una chorradita con aceite. Bien. Entonces, es generarle un ambiente, ¿eh? Un ambiente de cocción, por supuesto, a este pedazo de carne. Verduras, poquito de aceite, sal. Ahí está el ajo de Ximena. Sí. Te lo pongo directamente enterito el ajo. Bien. Fíjate, cortado al medio y sin el broto interno, que es lo que hace repetir y repetir el ajo. Bien. Entonces, de esa manera, ahora, una vez que está todo así, una hojita de laurel. Ahí está. Por ejemplo, una y dos. Acá tenemos mostaza, mostacita que me va a servir también para aromatizar la carne durante la cocción. Queda muy bien. Queda muy bien. Porque vos pensá que esto va a ir ahora al horno, así como está, dos horas, ¿eh? Un fuego de horno no muy fuerte, todo lo contrario, un horno a media hasta, a media temperatura. Yo necesito que el calor vaya metiéndose en esta carne de a poquito y de manera amable. Sí. Y de esa manera lo va a ir convenciendo a la carne para que se quede tiernita, tiernita. En ese proceso de cocción, donde este ambiente va a estar cubierto, se va a generar una concentración de aromas, de sabores y de jugos. Entonces, ese pequeño vapor de adentro de esta cámara, porque insisto, le vamos a poner un papel aluminio, va a hacer que se tiernice perfectamente esta carne. Muy bueno. Recordá entonces, directamente, si querés ser mucho más puntual y específico a la carne, habría que haberla dorado de lado y lado antes de ponerla. Pero bueno. Pero para ganar tiempo, pones directamente la carne ahí, con sal gruesa, con mostaza, un poco de verdulería alrededor, esto es, zanahoria, puerro, ajo, cebolla, hojita de laurel, condimento, poco más, poco menos de ají molido, alguna hierbita, romero, tomillo. Fíjate cómo va a quedar después de dos horas que lo tenemos ahí. Al cabo de dos horas, eso es un castillo, eso es un monumento, eso es una manteca. Es una buena técnica, cara, para hacer el oso buco, para hacer paleta, para hacer tortuguita, cortes económicos. Pero muy bien, Juanito, muy buenas esas acotaciones, realmente. Está estudiando. Está estudiando, el tipo está tan nervioso por la avenida del buco, que a la noche no duerme y caza los libros, y caza los libros, me parece muy bien. Viene con un libro bajo el brazo este mes de con un pan. Sí, señor, bueno. Borges, por ejemplo, se curó el insomnio con los libros. Muy bien, señor, muy bien. Pero no se me compare. No, por favor. El otro día, ¿con quién se comparó? Con Leonardo da Vinci. Hay que citar a los grandes. Leonardo da Vinci, Borges, calabrese. Hay que aspirar a los grandes. No empiezo a... Mire, mire, mire. Usted tiene una facilidad para irse a la banquina. Es terrible, es terrible. Bueno, entonces. ¿Qué le pone ahí? Ahora es importante ponerle un caldo. Un caldo de carne común y silvestre, que puede estar frío, hecho con anterioridad. Y es importante, entonces, esto cubrirlo, taparlo con un papel aluminio, que me están apuntando que lo tenía ahí abajo, que no lo veía. Y esto va a ir al horno. Recordá, horno por la mitad, es decir, un horno a la mitad de su posibilidad de temperatura durante dos horas. Tapadito, tapadito. Sí, sí, adentro va a quedar concentrado el aroma. El jugo no se va a perder ni desperdiciar nada, no va a perder demasiado volumen, no va a perder demasiado el tamaño, no se reduce, eso es lo que quiero decir, porque queda todo concentrado. Imagínate que esa carne se va a ir ablandando muy suavemente, ahí hay un ambiente de humedad, donde está el caldo, están los jugos que van a empezar a alargar las verduras y la misma carne. Ah, sí, como una especie de efecto invernadero. Es una cosa por el estilo, por eso se llama brecear o traducido cocción en su jugo. Bien. No es necesario que esto esté herméticamente cerrado, no desperdicies en papel aluminio, solamente con una tapita así. Si tuviese, por ejemplo, una tapa de metal, así también se la pondría. Don Nicolás, con mucho cuidado, guarda que tiene líquido, esto va a ir al horno. Recuerde, dos horas a mitad de temperatura, suavecito, suavecito, no sea impaciente, tranquilamente lo deja y hace otras cosas. Por ejemplo, la masa, la masa para nuestros panes rellenos. Carla, esta receta, le voy a decir una cosa, es ideal, no Juanito, no Anita, para el viernes a la noche, hoy a la noche, con una cerveza, si invitas a unos amigos, es perfecta, Carla. Sí, señorita, esta receta, como bien decís, es para recibir a mí. Porque vos, fíjate, que pasamos de un pedazo de carne importante, que por lo menos había un kilo, un kilo trescientos de roast beef, y aparte los jugos que le está poniendo, el aceite de oliva, el caldo, las verduritas, eso tiene un rinde muy importante. Fíjate, ese otro que ya tenemos terminado, como quedó, quedó espectacular, y aparte después lo cortamos en lonjas. Estas lonjas van a ser las que van a ir a parar adentro de nuestro pan relleno. Realmente buenísimo. Muy tentativo. Para hacer el pan relleno partimos de una masa similar a una masa de pizza. Es decir, con un kilo de harina, con seiscientos centímetros cúbicos de agua, con treinta gramos de sal, treinta gramos de levadura, y un buen suculento chorro de aceite de oliva. Entonces, de esa manera, de esa forma tenemos una masa similar a una masa de pizza. Por supuesto que hay muchas versiones, todos lo sabemos, de masas de pizza. Pero esta es una fórmula que es bastante eficiente. En Nápoles, por ejemplo, la hacen con leche, le ponen un poco de leche a la masa. Ajá. Siempre hay mucha variante, ¿no? Bueno, la piadina que voy a hacer, esta masa original de pan que voy a hacer, también lleva soda. La voy a hacer con agua, con gas. Agua, con gas. Agua, con gas. Mirá que bueno, mirá que bueno. Eso le debe generar algún tipo de cosa. Algunos gases locos que van soltando y hacen que la masa sea más esponjosa, calabrese. Sí, señor. Y hablando de esponjosa, Anita, esa tortilla es fabulosa. Es una cosa así de alta. Esa tortilla, Cala, mirá lo que es, es gigante. Y además tiene adentro jamón y queso, es como un sándwich grandote. Y tortilla es riquísima. Se ve bárbaro. Bárbaro, querida Bárbara. Increíble, sensacional, ¿eh? No me la quiero perder. Como tampoco me quiero perder esos platos que ayudan, que va a hacer Simena en breve. Mostrámelo, señor director, por favor. Es impresionante. Te vuelven locos. Sí, Simena es impresionante, pero también el sándwich que lo tiene ahí. Mirá lo que es. Sándwich para celíacos, con un pan lactal que vamos a hacer acá, cacerito para celíacos. Pero el sándwich tiene panceta, tiene queso, tiene huevo frito, tiene tomate, tiene lechugas, tiene todo. Ese fin de semana te das el gusto. A ti te das el gusto. Súper completo, Simena, súper completo. Sensacional, buenísimo. Bueno, te repito por las dudas las cantidades de esta masa. Una masa, viste, que es muy elástica, muy tranquilita. La idea es ese bollo entero que era a partir de un kilo de harina, 600 centímetros cúbicos de agua, común de la canilla, un buen chorro de aceite de oliva, 30 gramos de levadura y 30 gramos de sal. Vos amasás, amasás, le das una consistencia, le das una consistencia al bollo y lo dejas reposar. ¿Se podría saborizar ese bollo? Pero por supuesto que sí, ¿sabés qué se me ocurre, Anita? ¿Qué cosa le quedaría bien? Ponerle, por ejemplo, romero o ponerle tomillo. ¿Con el rosbis? Quedaba árbaro, el romero queda buenísimo en el mismo bollo. Entonces te queda una suerte de focaccia, viste, que es un pan saborizado. Y bueno, algo así. Entonces, una vez que está reposado el bollo, lo cortamos en dos y empezamos a estirar. Acá tenemos una asadera a la que le vamos a poner un poco de aceite, así, embadurnar. Y la idea es armar acá el pan, justamente, el pan relleno. Entonces, estiramos una masa, así, así, así. ¡Qué pasión que tiene Calabrese! Se lo ve como muy... ¿No? Sí, total. Menor, fíjese, porque esto es rico, esto es muy rico. Usted, sobre esa placa aceitada, pone ahí la masa. No se haga problema, que le quede justo, no la vaya a medir con el centímetro, no haga esas cosas de obsesivo. Yo lo hago, yo lo hago a veces. No, 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 pero en este caso no hace falta. En este caso, vos la vas a estirar, fíjate que pusimos esa base. Ahora voy a empezar a estirar la otra para generar la tapa. Y el relleno lo tenemos ahí, que es la carne. Bien. Entonces, mientras estiro acá, me gustaría tener dos manos más para poder ir rellenando. Si quieres lo ayudo, ¿eh? Pero sí, venga, mi hijita. ¿Voy lo ayudo? Yo no tengo problema. Con todo gusto. Pero venga, mi amor. A ver, ¿qué necesita? Ahí directamente, sobre la masa, va poniendo las delgadas... ¿Delgadas? Sí, delgadas, delgadas como yo, mi amor. Delgada, delgadiza. Así, yo le acomodo. Cubra bien toda la, como se llama, la superficie de esa masa. Bien. Esa masa, entonces, va a recibir ahora otra, que es la que tenemos aquí. Sí. Y que va a ser las veces de tapa. Ah, hace como un sándwich, pero que va al horno. Exactamente. Por eso es un pan relleno. Ah. Ahí. Le vamos a poner también mostaza. Sí. Yo se la voy dejando por aquí. Le pongo... Usted cubra bien, que no quede hueco, que no quede para nada hueco. Como un rompecabezas. Así está bien o le pongo por ahí unos pedacitos, un poco más, un poco más. Hay que ser generoso. Ahí está. Ah, ahí está. Ahí está. Ahora sí. Le voy a dar un poquito de musito con aceite de oliva. Bueno, a ver. Ahí, acordate que abajo está la masa, el aceite de oliva. La carne había tenido mostaza en su cocción. Sí. Y ahora le vamos a poner mostacita más, así. Como con el fratacho de la chocotorta. ¿Quiere que la esparza? Sí, señora. Ahora, yo voy a juntar, ¿sabes qué? También unas verduritas de la cocción de este roast beef. A ver, a ver, a ver. Que al cobrir todo el juguito. Sí, sí. Estas verduritas que están absolutamente tiernizadas. Aprovecha todo, carajo. Sí, señora. Las vamos a recuperar. Y acá acordate que había cebolla, que había puerro, que había zanahoria. Que tiene un gustito sensacional, que fue cocido con el caldo. Ahí lo vamos poniendo. ¿Qué jugo? El asunto es darle sabor. De todas maneras, después, doña Anita, ¿sabes qué? Vamos a hacer un par de aderezos. Unos huevos revueltos. ¿Cómo? ¿Por si faltaba un poquito? Por si faltaba un poquito de sabor. Huevos revueltos y unas verduras salteadas. Espectacular. Ahí está. Esta masita, entonces, la vamos estirando un poco. De esta manera, así. Casi, casi. ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Gala! ¡Garra loca! ¡Eso apasionado! ¡Lo tiro! ¡Eso apasionado! ¡Eso apasionado! ¡Eso apasionado! ¡Eso apasionado! ¡La casaste, dile! ¡Eso apasionado! ¡Guarda con las luces! ¡Wow! Bueno, ahí está. Vamos ahí. A ver. Ahí está. ¡Al circo! ¡Calabresa al circo! ¡Al circo! Al circo, sí. Vamos a taparlo. ¿Qué de que me vengo para acá? Al medio. Ahí está. Ahí está. Fíjense cómo queda. Bien rústico. Hay que presionar un poquito los bordes. No hay que ser preciso. Acá cómo quedó. Usted meta dedo ahí en los bordes. ¿Aplasta? Sí, sí. Meta, meta, meta el dedo para que ahí se genere el cerramiento. Bien. Y después, ¿sabe qué le voy a poner? Un poquitito de aceite de oliva por encima. Para que se dore, ¿no? Ahí, para que se dore. Muy bueno. Unos granitos así de sal gorda. Y esto va a ir al horno. Brocantito. Yo se lo llevo a un horno. Tanto tiempo, aproximadamente 30 minutos también. A un fuego de masa. Estos son 170 grados, ¿eh? Bien. Un horno a tres cuartos. Así que, por favor, meta en el horno. Por supuesto. Muy bueno. Riquísimo, riquísimo. Fíjese qué fácil. Fíjese qué rico. Ahí, al horno, 30 minutos a 170 grados. En breve, el niño Juanito va a aparecer con su receta traída recientemente de Italia. Me crucé el océano, calabrese. Sí, señor. Sí. Se vino con todo. Es realmente sensacional. Panes rellenos, sándwiches calientes, la super tortilla de Anita. Y, por supuesto, Doña Simena con ese especial para celíacos imperdible. Sensacional. Nosotros ya volvemos en menos de un minuto. Quédese con nosotros, por favor. Sí. Sí.